Pues mira, el tema de perderla como tal, tendríamos que tener varias sanciones. El no estar informando, el estar escondiendo como este tipo de eventos, las actuaciones, y nosotros no, inmediato informamos. De hecho, hoy tuve una mesa con los subdirectores a las 10 de la mañana, donde se le dio la instrucción al área de Calera que informara de inmediato, en esta rueda de prensa que dio el gobierno del Estado y nosotros, que le diera la notificación a Calera de inmediato. Entonces, así es como estamos trabajando y yo creo que este es el buen camino, el abrir las puertas de la dirección, que venga el instituto, que venga la casa certificadora de Calera y que vea las cosas también que estamos haciendo, no solamente son este tipo de errores que se...